Buenas noches con María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa María, Virgen de la noche, te suplicamos que te quedes cerca de nosotros cuando el dolor se avecina y la prueba estalla, o cuando el viento de la desesperación se sea el cielo negro de las preocupaciones, o cuando acecha el frío de las decepciones o el ala severa de la muerte. Líbranos de la emoción de la oscuridad. En la hora de nuestro calvario, tú que has experimentado el eclipse de sol, extiende tu manto sobre nosotros, para que envuelta en tu aliento la larga espera de la libertad, sea más llevadera. Madre nuestra, aligera el sufrimiento de los enfermos con caricias de madre. Llena el amargo tiempo de los que están solos con presencias amistosas y discretas. Apaga el fuego de la nostalgia en los corazones de los que están lejos y ofréceles tu hombro para que apoyen la cabeza en él. Protege de todo daño a nuestros seres queridos que trabajan en tierras distantes. Y consuela a quienes han perdido la fe en la vida con el destello conmovedor de tus ojos. Aún hoy repites el canto del Magnífico y anuncias desbordes de justicia a todos los oprimidos de la tierra. Madre nuestra, no nos dejes solos en la noche cantando nuestros miedos. Si en momentos de oscuridad te acercas a nosotros, las fuentes del llanto se secarán en nuestros rostros, y despertaremos juntos al amanecer. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.